En 1959, nueve excursionistas rusos, liderados por Igor Yaklov, emprenden un viaje de esquí a través de los montes Urales. Después de varios días, no se reciben noticias del grupo, lo que desencadena una búsqueda de rescate. Lo que los rescatistas encuentran es aterrador, la tienda de campaña de los excursionistas está destrozada y abandonada. Los cuerpos de los excursionistas son encontrados dispersos en la montaña, algunos con heridas graves y otros sin ropa adecuada para el clima. Las autopsias revelan lesiones internas graves y extrañas, como fracturas craneales sin signos externos de trauma. Los informes sugieren que algunos de los excursionistas intentaron huir descalzos en medio de una tormenta de nieve. Los investigadores concluyen que algo hizo que los excursionistas abandonaran apresuradamente su campamento en la noche, ¿pero qué? Teorías van desde avalanchas hasta encuentros con extraterrestres o criaturas locales. La zona del incidente, conocida como Paso de Atlop, se convierte en un lugar de intriga y especulación. A día de hoy, el misterio del incidente de Darlow Pass sigue sin resolverse, dejando más preguntas que respuestas. Gracias.